Esto no ha hecho más que empezar Al estilo de Von Clausewitz Va a ser una puta guerra Va a ser apocalíptico This is the hidden track Tu zorra flipa con este animal Va a dominar tu abdominal Con precisión, tu no le estás El puto número uno en el dorsal Recapacitar si no tenéis capacidad pa'l rap That's right, vivo con Jekyll y Hype En el mix soy taxi driver o el link de la mega drive Esto es hip hop Yo te hablo en mi lengua materna Si me escuchan antes de dormirse, polución nocturna Es un flipper, un thriller, te escribo en un cleanest Compara con tu peña, toco mi oso yendo a Skrillex A mi me conocían en Twitter por Freezer MCs, Vitefucker, pero jodéis con Stifler Pasan y vean, esto no alguien se lo crea En el mix un gallo de pelea Biggie se folla quien sea Acaba de empezar, solo es la intro Pongan las manos arriba porque ya empezó el secuestro No he perdido la fe en ti, así que voy a darte una última oportunidad Este es el trato Sácame de aquí Y que retiren todos los cargos antes de las seis de la mañana Seis de la mañana Ok O mato a todo el bomba Empuñece micro como el sheriff un revolver Hablan mucho de cartuchos y luego se esconden No vales la mitad que esté en el track Hombre, oro, plata, bronce como cuando y donde Prepárate Seis de calle como un puto 24 hater No estás fuera de juego, yo fuera de serie Mi estilo es adictivo como el boli El tuyo más o menos débil e inactivo como el teide Te digo No salgo de putas porque ya salí contigo Aquí las preguntas sin respuesta tienen su castigo Fumando guay guido Eres el blanco del tiro No tengo contrato pero sales despedido Escupo fuego, lanzo mil puñales No estoy en tribuna, solo en tribunales Somos Tiburones sobre el pit, tirabuzones Trato De sonar tan gordo para ser tu punto ¡Sacos!